Hoy he quedado con Timba en el parque de atracciones Tenemos una cita parece ser Porque he quedado con él sola ¡Timba! Hola Timba ¿Qué tal? ¿Estamos aquí? ¿Qué tal? ¡Hola Rius! ¿Qué hace con de aquí? ¡Fuera de aquí, criatura repugnante! Porque que debe venirse también al parque de atracciones Vamos a pasar bien Cuanto más seamos mejor Pero hemos quedado tú y yo, ¿no? En plan cita, ¿no? No, Rius, lo siento ¡Eso tuvo que doler! Esto es una cita de amigos Y cuanto más amigos seamos mejor Bueno, venga, vale, va, yo ya he comprado mi entrada Así que he comprado la vuestra, venga, vamos Les prometí no llorar Pero lo voy a hacer Vale, pues cómprate una novia o algo, macho ¡Que no! ¡Que te caes ya, tonto! ¡No quiero! Venga, conde Ya que has venido le pagas tú la entrada a Timba ¡Hala! ¿Acaso no lo viste venir? Vamos, vamos a entrar Va, sí, vamos a entrar Cuidado con las barras, eh Ahí está, está el suelo manchadísimo, ¿no? ¡Que asco! Sí, alguien se ha hecho pis Se ha derramado esto Anda, conde, venga, tira que seguramente te repares ¡Que es una hamburguesa! Creo que hay que ir por las hortalizas ¡Ah, vale! ¡Ostras, conde! ¡Perfecto, conde! ¡Ah, tómate! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Ya, he llegado! ¡Ven, calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! ¡Vamos, conde! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡No, pisos en pisos! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Te he dado un baño de mostaza! ¡Oh, dios! ¡La noria! ¡La noria! ¡Lo quiero! Conde, te quedas tú aquí abajo esperándonos ¿Tú quieres subir? ¡Eh, eh! ¡Hay cola! ¡Hay cola para subir! ¡Que somos VIP! ¡Somos VIP para que encontrar! ¡Eh, somos VIP! ¡Mírate con la pulsera! ¡Pero vamos, conde! ¡Súbete, timba! ¡Súbete, súbete! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Eh! ¡Oh! ¡No te sube! ¡No me dejes solo! ¡Coce! ¡No me dejes solo con este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito, verdad, las vistas, timba! ¡Mira qué bonitas las vistas del parque, timba! ¡O sea, estoy vigilando! ¡Qué bonitas no son, eh! ¿No? ¡No, hay cosas que dan miedo! ¿Es que es un parque del terror? ¡Ah, como tú! ¡Mi peor pesadilla! ¡Qué hablas, tonto! ¡Banda, me quiero bajar de aquí! ¡Qué asco! Efectivamente, se mamó. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están ustedes? ¿Queréis un globicho? ¿Quieres un globito, tú? ¡Cuidado, conde, cuidado, eh! ¡Para soplar! ¡Yo no me fiaba, yo no me fiaba de los globitos! ¡Cuidado con los globitos! ¡No los toquéis, no los toquéis! ¡No los toquéis! ¡Avaz, avaz, avaz, avaz! ¡Cómo te choques, puedes morir! ¡Cuidado, Timba! ¡Vamos, cuidao! ¡Timba! ¡No mames, casi me cago del susto! ¿Quieres que te cuento un cuento? Dice, uff, ¿sabes qué me da miedo a mí? Dice, ¿el qué? El arte de las espadas Dice, ¿esgrima? Dice, no, es miedo, es miedo lo que tengo ¡Que asco de chiste! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Si buenísimo! ¡Comedia! ¡Venga, pasar! ¡Mirad a la bruja esta! ¡Mirad a la bruja aquí tuyo de caramelo! ¡Que asco de bruja! ¡No te comas los caramelos, Conde! ¿Dónde se ha muerto? Es que tenía hambre y estaban muy dulces Y ahora aquí Oye, pues es fácil Está siendo muy fácil este pasaje del terror, ¿no? Escúchame aquí ¿Estás viendo a los zombies tullidos? ¡Ostaz! ¡Zombies tullidos! ¡Zombies tullidos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, que te come! ¡Es zombie tullido! ¡Esperadme, esperadme, chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡No me dejéis acá! ¡A correr, hijo! ¡Oh! ¡Pero por qué me dejáis atrás! ¡Oh! ¡Estamos en la casa del terror! ¡Mirad! ¡Es Voldemort! ¡La mona Voldalisa! ¡La mona Voldalisa! ¡Qué mamada! ¡Hala, mira! El hombre sin cabeza El hombre sin cabeza, sí, como te van a quedar tú, Conde ¿Cómo no te partes? ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hulu! ¡Eh! ¡Se mueven las cosas solas, Timba! ¡Eh! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Entrad! ¡Esto es como Harry Potter! ¡Se mueven las cosas solas! ¡Uy! ¡Timba! ¡Timba! ¡Timba, no! ¡Timba, no! ¡Timba, no! ¡Ostras! 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 ¡Timba, por aquí! ¡Por esta puerta! ¡Era por aquí! ¡Yo me voy por aquí mejor! ¡Que no puedes ir por ahí, tonto! ¡Vamos! ¡Hay que esquivar las sillas móviles! ¡Y los platos! ¡Y los platos también! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué amor, chicos! ¡Que llevo esperando aquí! ¡Eh! ¡Es que tú eres de cosas rápido! ¡Eh! ¡Que rápido eres el genio, ¿no? ¡Esto no será la cosa tuya! ¡Que se muevan las cosas solas, ¿no? ¡Eso te iba a decir yo! ¡Sí! ¡Por que madre mía! Encuentro esto misterioso ¡Muy misterioso! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Mirad, joder! ¡Oh, Dios! ¡Me han metado! 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 ¡No! ¡Pasa, pasa! ¡No, Timba! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, qué pringados! ¡No! ¡No, Timba! ¡Pero qué pringados! ¡Hoy estás hecho, Timba! ¡Es que muy difícil! ¡Timba! ¡Qué malo eres, tío! ¡Yo no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Hace culpa de conde! Al final me voy con conde solo Bueno, me quedo aquí, chicos. Yo creo que esto va a ser imposible ¿Ves? Es que es malísimo Algunos centímetros más tarde ¡Oh, Timba! Luego... ¡Con esta! Y luego la última... ¡Vamos, Timba! ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Me he jodido! ¡Me he jodido! Después de dos años y medio... ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Coge el checkpoint! ¡Coge el checkpoint! ¡Va que te mueras ahora de un jamacuco o algo! ¡Sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Otra! ¡Fantasmas! ¡Ay! ¡Me da mucho miedo los fantasmas! ¡Me da mucho miedo los fantasmas! ¡Qué bonito! ¡Es un baile! ¡Es un baile de muertos! ¡Tipa! ¡Cómo que bonito! ¡No! ¡La sangre de la bella es la bestia! ¡Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Yo soy la bella! ¡Y con de la bestia! ¡Mira! ¡Mira cómo toca con del piano! ¡Pain! 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 ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Ostras! 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 ¡No sé quién es! ¡Es el Mayo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me parece el Mayo! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! 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 ¡No! ¡La sangre mata! ¡Ah! ¡Pero no! ¡La sangre! ¡La sangre está infectada de virus! ¡Estaba claro que la sangre mataba! ¡Yo no lo sabía! ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Ah! ¡La sangre de zombies! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Murcielagos! ¡No! ¡Murcielagos! ¡Ya hay que pasar por debajo de los murcielagos! ¡Murcielagos! ¡Murcielagos! ¡Vijos, esperadme! ¡Ostras! ¡El Conde! ¿Qué le pasa el Conde? ¡Lachmaaaaaannn! ¡Lachmaaaaannn! ¡Lachmaaaaannn! ¡Avanta! 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 ¡Una, dos y... ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Timba! ¡Corre! ¡Corre, Timba! ¡Corre! ¡Que asquerosos los murcielagos! ¡Conde, vente! ¡No me dejes solo! ¡Vamos, Conde! ¡Voy! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Que me parece que los murcielagos! ¡Eh, Timba! ¡Mino! ¡Lo tiene Tavis! ¡Timba! ¡Teletubis! ¡Teletubis! ¡Que miedo! ¡Que miedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son Teletuskis! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Hay que subirse aquí! ¡El tren de la bruja! ¡Vale! ¡Yo me subo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me asusto! ¡Que me asusto! ¡Ay! 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 ¡Araya! 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 ¡Gira, gira, gira! ¡Araya! ¡Madre mía! ¡Me sigue Rius! ¡No! ¡Ay! ¡Que asusto! ¡Contra! ¡Que asusto! ¡Ah! ¡Que me asusto lo que tengo que ir! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Ostras! ¡El demonio! ¡Hola que cuernos! βsb ¡págate! Págate de aquí. ¡Pájate! 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 ¡Ph breadthふ atrás! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oye yo quiero salir de aquí ya! ¡Me estoy... ya cansando de tanto terrores Error, eh Algunos centímetros más tarde Ah, Timba, estamos en el Piratas del Caribe Lo que más te gusta a ti Es verdad, Piratas del Caribe ¿Cómo es la canción? ¿Cómo es la canción, Timba? Eh, eh, Ariel, te voy a decir una cosa La vida bajo el mar es mejor que la doy arriba La vida es muy feliz Los peces de Correnta están Y sigue contando Bailando bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Canta en sirena, cielo princesa A ver, a ver ¿Qué pasó? Aquí fueron los barriles De barriles De barriles No, no, barriles No, cuidado, Timba Que se mueven los barriles Ostras, ostras No, no He subido Bajo del mar Bajo del mar Siendo un Timba Él es princesa Soy muy feliz Sí Sí Por fin Qué pesado el conde Anda, mira El pirata Ahora triste Ahora triste ¿Por qué? Porque ahora está triste Joder, macho Anda, vámonos a subir para arriba Vamos, vámonos a subir Madre mía Pero cómo puede ser tan bueno En el parkour Estoy tan bueno Que es por aquí, Timba Que no es por ahí Es por aquí Por aquí Es por aquí ¿Qué es por aquí? Que es por aquí Para allá Payaso Payaso tú A eso se le llama estrategia Arriba, 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 arriba Hay una llave Tengo una llave Oye, esa llave será para la puerta de abajo Sí Es para la puerta de abajo Sí Mira para ella Conde Ya subió Arriba del todo Ahora hay que bajar Acaso no lo viste venir Hola, ¿cómo estás? Muy bien Quiero los tesoros Soy el capitán Juan Espárrago Ostras No No Tenemos que salir de aquí Chicos Sácame de aquí Juan Espárrago No hice nada Vale, escúchame Timba Timba y Conde Si quieren que terminemos este mapa Y intentemos salir de la cárcel Que dejen 25.000 likes en el vídeo ¿Vale? 25.000 likes 25.000 likes chicos Y salimos Aquí os esperamos Por favor Llegan Dadle a like Yo No No Todo Me We Do Lo